Continuamos con más noticias del norte de Santander y esa está relacionada con la que abrimos la emisión de Oriente Noticias y es la principal preocupación que tienen los habitantes en Cúcuta por los hechos ocurridos durante el fin de semana en donde asaltantes ingresaron con cuchillos, machetes, tratando de intimidar y amenazar a clientes que departían en un establecimiento comercial. La historia completa nos la tiene a esta hora de la tarde el periodista Cristian Morales, a quien saludamos nuevamente y se encuentra en el comando de la Policía Metropolitana de Cúcuta. Cristian, buenas tardes, cuéntenos bien de qué trata esa historia. Compañeros y televidentes, buenas tardes. Como les comentaba hace un rato, un grupo de personas irrumpió la tranquilidad de un establecimiento comercial en la avenida Libertadores de Cúcuta. Por eso me encuentro desde el comando de la Policía Metropolitana con el coronel José Luis Palomino para que sea él mismo quien nos dé más detalles de esta información. Coronel, buenas tardes. Cuéntenos por favor sobre este hecho ocurrido en la avenida Libertadores. Cordial saludo en horas de la noche del día sábado. Un ciudadano que portaba camiseta del equipo del Nacional observa a unos ciudadanos consumiendo bebidas embriagantes en el sector del toro ebrio y sus amigos que vestían camisa roja. Es en este instante en que llama a seis integrantes del Nacional y generan agresiones a estas personas. Allí encuentran al vigilante que portaba una chaqueta roja, le agreden a él, los hinchas hábilmente se quitan la camiseta y se esconden al interior del establecimiento. En el video se observa que probablemente a una persona le hurtaron un elemento, estamos buscando a esta persona para recibir la denuncia. En cuanto huyen del lugar, a dos personas se aplica el Código Nacional de Seguridad y Convivencia, el artículo 27, numeral 1, por generar riña en espacio público. Estas dos personas ya plenamente identificadas, de las otras cinco están plenamente individualizadas, estamos en el proceso de buscar su plena identificación. Coronel, ¿esto significa que no hubo ningún capturado? En el hecho no hubo delito, probablemente el hurto, pero no tenemos una persona que denuncie que le robaron su celular o su billetera. Estamos frente a un hecho de comportamiento contrario a la convivencia que fue la riña. Evidenciamos a un sujeto con un machete, ya identificamos de quién se trata y estamos en la búsqueda, insisto, de la persona que fue víctima probablemente del hurto de un celular para así lograr la judicialización, la captura de estas siete personas por hurto agravado y calificado. Coronel, ¿esto ya había sucedido en la ciudad? ¿Ya se habían presentado hechos similares durante este año o en años anteriores? No, esta conducta de afectación entre hinchas que llegaran a un local comercial, no. Sí habríamos tenido alrededor del escenario deportivo de nuestro estadio, donde se habrían enfrentado hinchas del Bucaramanga con el Cúcuta, pero en este, de esa misma modalidad, no. Y hoy, casualmente, desarrollamos una reunión con la autoridad político-administrativa, participó también la fiscalía, el CTI, para lograr la plena identificación e individualización de estos cinco sujetos para así identificar también a la persona que fue víctima del hurto y lograr generar la orden de captura. Gracias, coronel. Los dueños de restaurantes y bares de la zona se reunieron con las autoridades para generar una estrategia que blinde a todo este sector turístico a portas de la temporada navideña, donde la ciudadanía se dirige a estos lugares para ver el alumbrado público. Este hecho donde más de siete personas, quienes al parecer de una barra brava, ingresaron hasta este establecimiento comercial, ubicado sobre el lateral de un importante sector de la ciudad e ingresando con armas blancas de gran tamaño, intimidaron a todas las personas que se encontraban departiendo, al parecer por tener la camisa de un equipo contrario. Nació de nosotros los comerciantes y de Corpo Malecón, de que la policía nos colocara nuevamente el CAI que quedaba en la Libertadores con calle 13, porque es un sitio estratégico para nosotros los comerciantes y los residentes del sector. Entonces, la verdad que de esto que tenemos, nos dan un parte positivo de que nos van a entregar en menos de ocho días el CAI. Los agremiados piden mayor seguridad en el sector y sobre todo en las horas de la noche, más durante este mes de diciembre, donde empiezan a llegar visitantes con motivo de caminar para apreciar el alumbrado navideño que por tradición allí se instala. Incrementaremos como tal la presencia en la zona. Este tipo de hechos no van a suceder más en época de Navidad, como ya está establecido en esta mesa de trabajo conjunto. En este trabajo que llevamos realizando o que llevamos ya en proceso con las diferentes asociaciones, con los gremios, no solamente en Malecón, también de la zona de Cabobos, en este momento también de la Avenida Cero. Incrementaremos como tal esa presencia para darle la tranquilidad, los diferentes operativos de control para generar esa confianza con la ciudadanía. Estas imágenes evidencian el estado de deterioro en el que se encuentra esta zona popular y turística de la ciudad. Además, el aumento de habitantes de calles sobre este borde genera mayor inseguridad para quienes transitan y hacen deporte. Somos la cuarta mejor universidad en el país. Para que no te detengas y seas el number one que el mundo necesita. Universidad Antonio Nariño. Vigilado Mineducación. Oriente Noticias le preguntó a los ciudadanos su opinión sobre los hechos ocurridos en el establecimiento comercial. Esto fue lo que nos dijeron. A tan solo un día que comienza el último mes del año con la temporada navideña, los cucuteños dieron su opinión sobre la seguridad en la ciudad y lo sucedido en el establecimiento comercial en la Avenida Libertadores, donde un grupo de personas irrumpió la tranquilidad de los clientes con machetes y cuchillos. La verdad ya es el límite en un lugar tan abierto y tan concurrido y que ocurra algo tan barbárico. Una inseguridad en este momento en esta ciudad porque usted ya no puede estar en ningún lugar. Desafortunadamente la ciudad está desprotegida. El vandalismo que hay, hay demasiado vandalismo. Si hay vándalos, esos no son hinchas con el lema de seguridad de la ciudad. Según uno de los ciudadanos, en el sector de la libertad los habitantes se organizaron para combatir la inseguridad. Nosotros en el sector, nosotros vivimos en la libertad y allá nos reunimos fue la comunidad para unirnos en el día y en la noche para ver la gente que es rara. Entonces entre todos neutralizamos porque estaban habiendo desmanes. Ya por ejemplo, aquí que hay frontera y que pasa tanta gente, tanta gente mala, tanta gente con necesidad o algo, entonces se atreven a matar, han matado. Por ahora la administración municipal anunció el plan Navidad para fin de año con despliegue de vigilancia en el centro de la ciudad.